qué onda mis amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal mi nombre es el ProofYT y pues más que nada este vídeo va dedicado para de qué va a tratar el canal el canal va a ser dedicado para vídeos ya sea de videojuegos como por ejemplo free fire arena break out en class royal no sé fat guys among us o lo que sea y a la vez va a ser dedicado para video blogs ya sea unboxing o grabándoles aquí a donde voy o lo que sea espero tener mucho apoyo espero que ustedes me apoyen también en el tema del contenido de los videojuegos si yo te entiende a tener mucho apoyo por ejemplo ahorita aquí en free fire este próximamente yo les voy a estar regalando pases cosas pues hacer como el trueque no ustedes ofrecen algo y yo les ofrezco más algo a cambio pues nada gente espero que les guste todo mi contenido si no les gusta déjenmelo saber en la descripción y díganme no pues una recomendación pues no pues este te falta no sé editar o algo así por ejemplo este vídeo que estamos grabando no lo voy a editar lo voy a subir así directamente y pues nada gente este si si hay alguna inconvivencia o algo así ustedes me lo hacen saber en la descripción ya saben que yo los leo y pues eso se agradecería muchísimo igual este si les gustó el vídeo este déjenlo saber con un like suscribanse compártanlo con sus amigos y pues todo ese es todo el vídeo nada más para explicarles de qué va a tratar el canal y pues nada gente pues los veo en reinicio de temporada síganme en mi instagram aquí en la descripción de eso se los voy a estar dejando síganme en mi página de facebook y por último que les quiero decir es de que quieren entrar a mi clan los cupos están abiertos no necesitan nada y pues nada gente pues nada gente pues ahí es de lo al contrario mi nombre es brandon alias el profe yt y si les gustó el vídeo pues suscríbanse dejen like compartan activen la campanita y nos vemos en un próximo vídeo chau